...ampliará el objeto de la investigación en el Senado para poder llamar a Begoña Gómez. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José, un placer, como siempre. Como siempre, bienvenido a este tu programa. Bueno, cuéntanos, este programa ha manejado en las tres últimas semanas, grosso modo, unas 130 noticias sobre Begoña Gómez. No estoy bromeando, he propuesto hacer un dosier, yo no estoy bromeando. No, no, yo voy a hacer un dosier con su canutillo y su canisú y con todo. Discúlpenme, por favor. Adelante. Pues, María José, se trata de cumplir con la ley, nada más. Es únicamente cumplir con las normas... Pues no pides tú nada. Normas jurídicas... Dice, no se trata más que de cumplir con la ley. No pides tú nada. Este asunto es así. Simplemente es una recomendación, me estoy refiriendo a ampliar el objeto de la Comisión de Investigación en el Senado. Es simplemente una recomendación del letrado mayor del Senado y del letrado que asesora esta Comisión de Investigación. Se trata únicamente de cumplir con el artículo 163 del reglamento del Senado, así como de cumplir con la ley orgánica 5 barra 1984 de 24 de mayo sobre comparecencias en comisiones de investigación. Perdón, perdón. Es que estábamos escuchando el sonido muy, 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 muy arriba. Entonces, vamos a pedir si, por favor, podemos bajar un poquito el audio de Lucio. Por favor, que entrabas como un cañón. Vamos ahora. ¿Repito lo que acabo de comentar? No, 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 perfectamente. Venga, continuamos. Muchísimo. En función de lo siguiente, en función de lo siguiente, los llamamientos, las comparecencias de personas, en este caso en el Senado, pues deben corresponderse, deben estar en estrecha relación con el objeto de la Comisión de Investigación. Ese es el punto al que me refería antes para determinar que es simplemente cumplir con los protocolos legales y con las normas jurídicas relativas al reglamento del Senado y a la ley orgánica que he aludido antes. Para entenderlo mejor, María José, brevemente, pues describo el calendario de esta comisión instada por el PP en el Senado. Recordemos que el 26 de febrero el PP registró la comisión de investigación para, valga la redundancia, investigar todos los contratos públicos emitidos por la Administración durante la pandemia en el COVID-19. Esta investigación está relacionada con el caso Coldo. La registró el PP el 26 de febrero en el Senado. Recordemos que hay 63 comparecientes, 63 personas relacionadas con el caso Coldo que todavía no han declarado en el Senado y están llamadas a declarar en este caso Coldo. La primera ampliación del objeto de la comisión de investigación se produjo el 5 de marzo. Se produjo esta ampliación del objeto de la comisión en el pleno del Senado desarrollado este día. ¿Por qué? Pues para investigar la operación del ORME, que es una derivada del caso Coldo. Para eso se hizo esta primera ampliación del objeto de la comisión, puesto que, como he dicho antes, se investiga únicamente todos los hechos relacionados con el objeto de esta comisión. Cualquier investigación que no esté relacionada con este objeto hay que realizar esta ampliación. Y esta segunda ampliación, a la que me refería antes, para investigar el presunto tráfico de influencia realizado por Begoña Gómez, pues se realizará esta segunda ampliación del objeto de la comisión de investigación en el pleno del Senado, que se celebrará el 23 de abril. Está puesto en el orden del día. ¿Para qué? Pues precisamente para poder investigar el presunto delito de tráfico de influencia desarrollado por Begoña Gómez. También se va a investigar, también se va a ampliar el objeto de la comisión a las siguientes investigaciones. Se va también a investigar el caso del CI, porque todavía no sabemos qué contenían las maletas, ni se han declarado tampoco el contenido de las maletas. Y, por último, también se va a investigar la derivación o el desarrollo del tráfico de dinero que se derivó a la República Dominicana. Estas tres investigaciones se van a desarrollar en el marco de esta nueva ampliación del objeto de la comisión de investigación. ¿Por qué se ha hecho así? Pues, como decía antes, para cumplir con el artículo 163 del reglamento del Senado y para cumplir con la ley orgánica 5 barra 1984, de 24 de mayo, sobre comparecencias en el Senado. Y, evidentemente, para que el PSOE no pueda agarrarse a ningún resquicio legal y anular todas estas comparecencias. Por último, ya termino, se ha cambiado también algo relacionado con la literatura jurídica. También se ha quejado el PSOE de que el PP, en esta investigación, en esta última ampliación del objeto de la comisión de investigación, se aludió al entorno familiar del presidente del Gobierno. Bien, el letrado mayor del Senado le ha recomendado al PP que cambie esta denominación relacionada con el entorno familiar por derivaciones, antecedentes, consecuencias de todo este tráfico de influencias, presuntamente realizado por Begoña Gómez. Pero termino diciendo lo que he dicho al principio de mi intervención, que simplemente se trata de cumplir con la ley. Por eso se va a ampliar el objeto de la comisión de investigación. María José. Muchísimas gracias, Lucio Muñoz. De ese cierre circular, empezábamos hablando de la necesidad de que se cumpliera la ley, bromeábamos con lo mucho que pedías y Lucio Muñoz cierra de la misma manera, con el mismo broche. Muchísimas gracias, Lucio. Feliz fin de semana para todos, María José. Un saludo fin de semana. Gracias. Gracias.